En rojo fama contra fama, presentamos a nuestra siguiente participante, ella es Karen Tokashiki. En rojo fama. 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 En rojo fama contra fama, ella es Karen Tokashiki, apoyada por Jorge Ávila. Nada más y nada menos, gracias Jorge. Yo debo confesar hace un tiempo que venía haciendo este tipo de programas y aprendí a apreciar y a disfrutar este tipo de números, el ballet, el lírico, cosas que he ido aprendiendo a medida que he ido desarrollando este tipo de programas. Y la verdad te agradezco lo que has hecho hoy en el escenario. Vamos a escuchar la evaluación de nuestro jurado. Adelante, Bania Macías. Bueno, yo primero quiero atreverme a mandar un saludo muy grande a toda la gente del gobierno municipal, que es nuestra casa, es mi casa, es mi casa y la casa de Karen. A Lucy Telge, a Lucy Telge, nuestra maestra, es mi casa, a Lucy Telge, a Lucy Telge, que son nuestros mentores y personas a las cuales respetamos y adoramos. Dicho esto, que lo quería hacer hace tiempo y gracias por permitírmelo. Karen, has estado maravillosa Aparte que Este fue el último ballet que yo bailé Hace mucho tiempo Entonces siento que lo has hecho muy bien Han habido unas cositas en el tema de Partner Pero ha sido señor Jorge No ha sido tú Pero bueno Entonces, pero has estado maravillosa Me ha encantado verte en este rol Y te felicito, de verdad me ha encantado Dios y vos, usted terminó con una gran sonrisa Y un aplauso Es que realmente Me encantaste Karen La pasé muy bien, te vi conectadísima con lo que estabas haciendo No sé de ballet clásico Pero siento que lo hiciste Espectacular Lo mismo Tienes todas las condiciones Para ser una gran bailarina Y una cosa tan propia, tan tuya Tan frágil, tan delicada Tan oriental A su vez tan técnica Y a su vez lo que genera es cautivar y mirarte Y no poder dejar de mirarte Te felicito Muy bien Muy bien, es el comentario del jurado Toda chiqui, por favor